Hubo un wey que puso signo de admiración música Aquí no te decimos que canción escuchamos Aquí ya tiene que saber que canciones estamos escuchando No se quien las invento No se quien, no se quien, no se quien No se quien las invento No se quien nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios No mames, no mames Esta es una canción que fue adaptada de BTS a Ricardo Arjona Como estan? Si me corte el cabello porque hoy iba Les dije que me queria cortar el cabello Me lo corte pelon, pelon, pelon Ya se que a ustedes les gusta pelon Asi que asi fue como me lo corte Te invito un cafecito No, ya me tomé los mios No mames, patrón, lo dejaron bien pelon Y como te gusta a ti papi? Peludo? A ti te gusta peludo? Bueno, a la proxima, a la proxima le digo no tan pelon Va? No, es que perdoname por prender un poquito tarde Pero se me hizo, ustedes saben Aún no me caso wey Este, entonces es muy complicada la vida así No, no, de veras Yo no puedo hacerlo todo Entonces esta muy cabron Yo te cocino Yo se donde vive patrón, en su casa Franco Scamilla ingresó al chat No, 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 que fuerte wey Hoy ya están bien fuertes Se me metió una basurita wey Ay, llora No, madre Ahí estoy Ah, no, no estoy Ya, todo bien Y la Rivers Es una de las cosas que más me preguntan wey Espérame que me sigue picando la basurita Es una de las cosas que más me preguntan Se le reinicia el ojo Oye, en verdad, fuera de pedo Es una de las cosas que más me preguntan cuando me ven No me pregunten eso No es buena, no es buena pregunta Y aparece atrás, ¿no? Aparece ¿Dónde está la Rivers? Por ahí está la Rivers peluche Hoy traigo unas calcetas muy bonitas Lo que me lo sé Aquí de fondo Traigo mis calcetas de el Bob Esponja Y, ¿cómo se llama? Arenita No, no es cierto Están padrísimas Muchas gracias Muchas gracias Las compré allá en Universal 10 dólares Creo, 200 pesos Ese pinche par de calcetas Pero Las compré en Universal Las compré en Universal Por eso mismo Era un buen recuerdito para mí Era un buen recuerdito, ¿no? No, ni 10 dólares Han de haber costado 15, yo creo Yo les vine en Tianguis a 5 pesos, apa Oye, por ahí vi que estaban sacando calcetas mías Aparecían calcetas Y sale ahí yo Emboscada, emboscada Pues, ¿qué cosas, no? Si yo llego a ver uno de esos locales Fúmala La Profeco Se los lleva la chingada No sé si la Profeco se los tiene que llevar No, la jura, la jura La policía Fúmala Desaparecidos todos ellos Tal cual No, no es cierto, gente No es cierto O quién sabe No lo sé Dímelo tú Que dice Patrón Ya va a ver Universal Studios En Dallas, Texas Dentro de 4 o 5 años No, no mames Aldair Gracias por el dato curioso Pero 4 o 5 años Oh, mames Yo voy a estar así en la calle, güey En un puente Bajo el puente Moneda, moneda Como hoy estaba en el Facebook Yo en el Facebook Obviamente no le confío nada Pero compartieron una noticia Algo de que el núcleo de la tierra Que pareciera que se está deteniendo No sé cómo está el pedo Y yo me quedé así Yo dije No mames Qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate Fuera de la noticia que vi en Facebook Que a lo mejor es mentira Imagínate que en verdad pase algo grave En el cual no vayamos a morir O alguna cosa así ¿Qué harían, güey? O sea, si les dijeran Gente, estamos en la... Acaban de descubrir Que hay una toxina Así como si fuera The Last of Us O sea, hay una toxina Va a empezar a salir zombies Y esto, lo otro ¿Qué harían, güey? Lo primero que nada Mucha gente se va a empezar a alarmar Y esas cosas Pero no, ¿sabes? Yo creo que ese poco tiempo Que nos queda Yo lo disfrutaría De alguna u otra manera De que, ah, sobres El palo, ¿sabes? No sé De alguna u otra manera No puedes hacer nada No puedes estarte torturando Simplemente, ya está Vas y saqueas a los Walmart Cosas típicas que pasan Acá en México, ¿sabes? Hacen un gasolinazo Vas y saqueas a los Walmart Te llevan las pinches motos de Coppel Por supuesto Cosas típicas El fake Ya lo confirmó alguien Que sabe de todo eso Sí, por eso te digo Digo, yo no confío En las fuentes de Facebook Definitivamente Pero está curioso, ¿no? Porque tú en Facebook Ves algo Y lo compartes Definitivamente Pensando que es algo verídico Y eso pasa mucho con las tías De repente pasa Que las tías ven algo Hay una información de Aquí tenemos al líder del cártel Y sale una foto de Auronplay Por favor, que lo encuentren Y que qué bueno Que ya lo tienen arrestado Y sale así Auronplay De joven Y esto y lo otro Pues es que es la desinformación O sea, la gente a veces No se enfoca ni siquiera En leer la descripción O en intentar buscar algo más Sino simplemente lo vio en Facebook Cinco segundos Y ¡pam! Lo comparta la chingada Porque es muy sencillo compartirlo No hagan eso, gente Chéquense muy bien Antes de compartir Porque luego por eso les pasa Que tú estás viendo Algo muy interesante Un meme muy bueno Lo compart... Ah, bueno Es que también hay gente Mala Lo compartes Un meme que se te hizo gracioso Y de repente Las mejores 12 posiciones Para hacer A la mujer Los administradores De esa página, güey Cambian el meme Editan el meme Y eso está muy horrible, güey Eso está Muy cabrón ¿Cómo hacer Un hombre En cinco segundos? Y tú compartes, güey Tú compartiste A Diosito Nuestro Señor, ¿no? ¡Qué fuerte! Es lo que pasa Es lo que pasa tal cual Te soy honesto Este... Así pasa A mí últimamente Me llegan de repente mensajes Y sé que obviamente Es porque hackearon a alguien Había una manera De hackear a alguien ¿Cómo era? No sé Para que te des una idea De qué tan podrida Tiene la mente la gente, güey Mira Lo que hacen usualmente Es que te mandan un mensaje Primero se hackean A uno de tus amigos El más torpe Casi siempre es al más torpe De tus amigos lo hackean Al güey que se cree De, oye, eres el ganador 9999 Le das click Y lo hackean Bueno Siempre hackean A uno de tus amigos De Facebook Ese es el más torpe Que caen en esas cosas Que te preguntan Oye, yo me gané este iPhone Puro pedo El punto es Hackean a él Y luego Como él los tiene agregados A muchas personas Envían un chingo de mensajes A todos sus contactos ¿No? Con el siguiente leyenda ¿No? ¿Eres tú el de este video? Y aparece un enlace Tu persona Te lo está mandando Tu amigo de confianza Que sabes que es torpe Pero es tu amigo de confianza Lo tienes agregado al Facebook Y te aparece ¿Eres tú el de este video? Güey, hay gente Que tiene bien podrida La conciencia Que dice Madre, ya me filtraron Ricos de Oye No mames Y le das click Y pues bueno Eso te manda Creo que una página phishing En donde intentas Otra vez volver a poner Tu Facebook Y te hackearon ya Por completo, ¿no? Y de repente Ves a un señor De la India Vendiendo criptomonedas Desde tu perfil de Facebook Hello guys, how are you? Empieza así A tirar desmadre, ¿no? Pero llegó una temporada En el cual A mí a cada rato, güey Tenía un chingo De amigos Que me mandaban eso ¿Eres tú el de este video? Y cuando me lo mandaron Como dos o tres compas Dije Ya valió Pamplinas ¿No? No, ya valió madre No, no, no Pero tengan mucho cuidado Está peligroso En la manera Que tienen de hackear La gente que hackea Muy, muy, muy puerco Y hasta se mete en cosas De Wi-Fi También tengan mucho cuidado No recuerdo en qué película Lo había visto O en qué taller Había visto que Con el simple hecho De que estés conectado A la misma red Que el hacker Puede acceder a muchas cosas De tu celular Así que recomendaban Que No te conectaras A redes Wi-Fi Públicas O sea, tú te vas de ahí Y se te olvida Y mucha gente tiene acceso A esa información, ¿no? De los que están conectados ahí Y está curioso Está de ponerse a pensar, ¿no? No es que sea sabio Pero cago mucho Y mientras cago Mucha información Entonces tienen que tener Mucho cuidado Porque hay maneras Muy cabronas Y sobre todo Porque te andan ahí Amenazando después Si a mí me llega a pasar Algo así, gente Yo se lo voy a hacer Sabes, yo realmente Oigan, gente Me están amenazando Yo prefiero Aquí está la foto De cómo se me ven Los gémelos Y tal cual Porque me filtraron Lo lamento, gente Ahí estoy Si llega a pasar Es porque entraron a mi celular Yo me chuleo mucho Yo me chuleo mucho Entonces a cada rato Estoy así En un espejo Y me estoy viendo Entonces definitivamente Si me llegan a hackear Es porque entraron a mi celular A mí me querían hackear El WhatsApp Sí, te digo Está muy complicado Está muy fuerte Todo ese asunto Esperemos en Dios Que nunca pase Porque pues al final Del día Pues es información valiosa Para nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? Yo era hacker Yo no les quería decir No les quería decir Hijos de p*** Pero yo era hacker Nada, no es cierto Nada, no era hacker Veía videos De cómo hackear Club Penguin Y me llegué a chingar Dos, tres cuentas De unos niños Que de repente Les vaciaba todo el dinero Era lo único que podía hacer Porque no te podías hacer intercambios No existían los intercambios En Club Penguin Pero había un señor de Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gamer 32 El día de hoy Te voy a enseñar Cómo hackearle la cuenta a alguien Ves su nombre de usuario Y lo escribes en la página Y luego La contraseña Lo más probable Es que sea el nombre de usuario Al revés Y es cierto Es cierto Yo no sé si en ese entonces Éramos muy tontos ¿O qué? Calabas cuenta por cuenta Y ponías el nombre de usuario Al revés Con los números Así tal cual Y entraba Pues bueno Hacker Man También me pasaba Con el Pet Society Yo llegué a usar el chat engine Y esas cosas Y tenía un chingo de dinero Yo Era Eran tiempos buenos Entrabas a mi casa Y era la casa como de Tony Montana Ahí en el Pet Society Yo sé que hay mucha gente Que no se acuerda Porque hay generaciones De todo tipo Pero el Pet Society Era un juego que estaba En Facebook Era Flash Era increíble este juego Déjame ver que no salga ningún Era como ¿Cómo se llama? Pues tú vivías ahí ¿Sabes? Tenías como que tu gatito Y vivías ahí Tenías tu casita Podías visitar La casa de tus amigos El tuyo tenía ropa Mira Si te das cuenta Que aquí aparecen Como que varios amigos Bueno tú podías visitar La casa de tu amigo Y pues cada casa Tenía sus temáticas ¿No? La mía Entrabas wey Y era como Como la de Tony Montana En Scarface Tal cual Llena de harina Chingo de dinero Por todos lados Diamantes Yo estaba así tal cual Yo era pobre Me acuerdo wey En el Pet Society Y tenía amigos Que pagaban dinero Tenía amigos Que pagaban dinero En el pinche Pet Society Para poder tener Pagaban dinero Pagaban para comprar dinero Pagaban para comprar dinero Y ellos eran ricos wey Yo quería wey Yo quería ser rico Pues era niño Me ganaba la ambición En el Dragon City también eh Yo tenía desbloqueado Todas las islas Es que cuando Empecé a meterme Por páginas Que en mi computadora Tenía más virus Por intentar hackear Que por ver Entonces definitivamente Yo no tenía Toda la mayoría De esos juegos Y no 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 En cuanto me empezó A jalar Perdón perdón Me trabé En cuanto empezó A jalar Un hack No hombre De ahí ya no tuve Te lo juro Nada más escuchaba La máquina de dinero Así tal cual Eso y las cuentas De Netflix Cuando Netflix salió Que daba la prueba gratis También Hombre no mames Pero ya pasó mucho tiempo Y aparte todo eso pedo Pasó en un sueño mío Netflix Todo eso pedo Pasó en un sueño mío Ahorita ya No sucedió Eso jamás sucedió Dos situaciones Fue Desperté Ya les había dicho Que yo desperté De ese sueño Desperté sin piernas Esto lo otro Pero Si no no Que buen sueño Están desviando el tema Más de polvo Ojalá se muera esa 99 pesos al mes ahorrados Ay Dios mío Que fuerte